Sea cual sea el sector que elijas, si trabajas más que todos, si intentas aprender más que otros, ser el mejor vendedor, estar más preparado, tendrás una mayor oportunidad, porque si no lo haces, otro lo hará. Piensa que hoy lo tienes, pero alguien te lo puede quitar. Trabajo como si alguien se pasara las 24 horas trabajando para quitarmelo todo. Esa es la forma en que lo veo. ¿Cuál piensas que es la razón principal por la que la gente fracasa? Falta de cerebro y esfuerzo. Falta de cerebro y esfuerzo. Sí, no hacen su trabajo y no aprenden. Cuando empiezas un negocio y empiezas a relacionarte, nunca estás en un lugar sin competencia, a menos que tengas mucha suerte. Y si va a haber competencia, eso significa que alguien más conoce tu negocio tan bien o mejor que tú. Y si entras en un entorno competitivo y ellos siguen sabiendo más sobre el negocio y sobre tus clientes que tú, vas a perder. Pero la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta, no hacen el trabajo, no aprenden más sobre su industria, no saben ni siquiera sobre su negocio. Por eso tienes que esforzarte, para saber más que nadie sobre tu sector. Esa es la parte del cerebro y la del esfuerzo también. Si estás compitiendo conmigo, es mejor que sepas lo que estás haciendo. De lo contrario, voy a patear tu trasero y no trabajarás más que yo. Así que, más que nada, esa combinación suele ser lo que mata a las empresas al principio. En una breve entrevista, podrías decir, este tipo no va a funcionar como empresario. Sí, normalmente puedo decirlo. Lo puedo decir por su pasión, por su enfoque, por su preparación. Hay toda una gama de cosas en cualquier negocio. Este es el negocio en el que estás y hay mil cosas que influyen en si vas a tener éxito o no. A través de mi experiencia en los negocios, puedo ponerme en su posición y decir, muy bien, aquí hay 900 de las mil cosas que tienen que tener en cuenta para pasar y preguntar por la cantidad de problemas que hayan sido capaces de abordar. Eso me da una idea de lo duro que están dispuestos a trabajar y me doy cuenta por las preguntas que me hacen. Así que todo lo que tengo que hacer es decir, bien, ¿qué quieres saber? Y me dicen, ¿qué debo saber? Pregunta. Sí, y está bien. Quiero que hagan preguntas, pero la gente piensa que las únicas preguntas estúpidas son las que no se hacen. Y eso no es así, porque las preguntas que haces me dicen y le dicen a quien sea más sobre ti que cualquier otra cosa que hagas, en particular sobre tu preparación. Si haces preguntas sobre cosas básicas que deberías saber y que deberías tener a ciencia cierta, eso te va a descalificar casi más que nada. Si no estoy aprendiendo cada día, si no estoy continuamente aprendiendo ni absorbiendo todo lo que puedo absorber, alguien me va a patear el trasero. Así que hablas de paranoia. La mayor fuente de tu paranoia debería ser el conocimiento, si alguien sabe más que tú. Si no estás aprendiendo, si no sabes cómo aprender, si no tienes sed de aprender y adquirir información. ¿Crees que hay niveles saludables de paranoia? Oh, claro que sí. Para cada uno de mis negocios digo, ¿qué haría para llevarlo a otro nivel? En cualquier negocio que tengas, hay alguien tratando de sacarte del camino, hay alguien tratando de tomar un bocado de tu negocio, y es mejor para ti averiguar cómo van a hacerlo en lugar de que ellos lo hagan por ti. Eso sí es ser paranoico, y tienes que ser paranoico. Tienes que anticiparte a los próximos movimientos de los demás, y nunca puedes restar importancia a la competencia. Hoy estuve en un concurso de planes de negocio en una universidad, y estaban como despreciando el concurso. Nunca puedes hacer eso, porque están tratando de derribarte, y no se van a quedar quietos. Y si eres bueno, muy, muy bueno, les vas a inspirar a trabajar aún más duro, rápido y mejor. Así que tienes que ser muy consciente de lo que se te da bien, y de lo que se les da bien a los demás. Y una dosis saludable de paranoia es muy útil. Ahora, ¿fuiste a la Universidad de Indiana? Sí. Ahora tienes mucha gente que dice, deja la escuela. Son idiotas. Dejan la escuela. Idiotas. ¿Crees que lo son? ¿Por qué? Si vas a tener y dirigir un negocio, y no entiendes de contabilidad, te quedas de fuera. No puedes contratar a alguien de contabilidad. Pero aún así, tienen que comunicártelo. Tu contable puede decir, es rentable, pero tu tesorería está bajando. No entender un desglose y... Necesitas a la universidad. Sí, creo que sí. Puede que no para algunas personas, pero si estás motivado y haces un curso online, de contabilidad, y aprendes por ti mismo, estarás muy por delante de todos. Pero la mayoría de la gente no lo está. Me da igual que vayas a una escuela a estudiar contabilidad, y te gastes poco en la clase. El simple hecho de gastar ese dinero, te obliga a estar más comprometido a hacerlo. Pero la contabilidad, las finanzas, algo de marketing, y las ventas, si la escuela lo da, es el lenguaje de los negocios. Y así, aunque es posible aprender por ti mismo esas cosas, y es posible contratarlas, cuando estás empezando tu propia empresa, no quieres tener que gastar más contratando a un contable. Bueno, me retracto. Si has pasado por todas esas clases, probablemente no tengas que contratar a un abogado para empezar. Probablemente puedas averiguarlo tú mismo, y así tu costo de abrir un negocio baja. Pero lo más importante es el bloqueo y el abordaje. Ese es el lenguaje de los negocios. Lo más importante que aprendí en Indiana fue que aprendí a aprender. ¿Cómo puede un empresario aumentar la velocidad en áreas que puede mejorar? Hay ciertas cosas que no puedes controlar en velocidad. ¿Rapidez en qué? ¿De crecimiento en tu negocio? ¿Qué tan rápido puedes crecer? Todo depende. Tienes que conocer tu conjunto de habilidades, y saber encajarlas en el ciclo de vida de tu empresa. Algunas empresas son lentas. Tienes que entender eso. Tienes que esperar su tiempo, hasta que empiecen a hacer clic, y luego crecer con ellas rápidamente. Si estás tratando de lanzar un producto, que tiene que ser omnipresente, tienes que ir tan rápido como puedas. Para lanzar el producto. Sí. Hay mucha gente que dice, la perfección es el enemigo de la rentabilidad. Eso no significa que tengas que esperar hasta que sea un producto perfecto. Depende de cuál sea el producto. ¿Es una barbería? ¿Una aplicación? ¿Un servicio? ¿Un producto? La clave está en buscar lo que puedes cumplir. ¿Qué clientes están dispuestos a hacerte un cheque, o comprometerse, de modo que estén dispuestos a integrarlo en su vida diaria, o en sus negocios? Así que lo que busco es conseguir un compromiso, ya sea por tiempo o por ingresos. Si puedo conseguir un compromiso, voy a ser capaz de aprender y ver cómo lo hacen. ¿Sustentan el uso? Y una vez que consiga el siguiente, espero que sea un poco más rápido que el primero. Entonces puedo pedir referencias y luego el siguiente. El siguiente, y solo trato de aumentar la velocidad. Cuando compré los Mavericks, no teníamos abonados. Así que, literalmente, creamos una lista de antiguos abonados de las páginas blancas entonces, y empezamos a hacer llamadas telefónicas. Si no lo hago, ¿cómo puedo esperar que otro lo haga? Eso es admirable. Solo llamas, hola, soy Mark Cuban, el nuevo propietario de los Dallas Mavericks. Increíble. No lo es, es mi negocio. Pero no son los vendedores quienes se encargan de hacer esas llamadas. Eres tú quien está haciendo esas llamadas. Eso está bien, y es bueno, porque cada uno tiene sus propios objetivos. Pero aún así, no quería que nadie en los Mavericks pudiera decir, no está dispuesto a hacer el trabajo. Si ando por ahí, recojo los papeles, no digo, ve a recoger eso. Digo, eso es basura, hay que recogerla. Pero en términos de velocidad de crecimiento, primero, tienes que conseguir ese primer cliente. Cuando consigues el primero, ¿qué aprendiste? Reafirma, conseguir el próximo cliente. Y luego, a medida que aprendes más y más a través del proceso, vas por el siguiente. El siguiente y todo viene aún más rápido. Antes aludía a que los empresarios nacen o se construyen, y creo que estaba predispuesto a entusiasmarme con los negocios. ¿Cómo o por qué? No lo sé. Hay personas que tienen la genética para hacer gimnasia. Hay personas que cuando juegan el golf, tienen memoria muscular y la disciplina. Dirk Nowitzki puede no ser el jugador más talentoso de la NBA, pero con su disciplina y enfoque, está dispuesto a llegar al éxito. Y si lo combinamos con sus dos metros de altura y su habilidad, lo convierte en un jugador increíble. Así que se trata de entender cuáles son tus habilidades, encontrar el lugar adecuado para usarlos e ir por tu objetivo. ¿Te hará ganar mucho dinero? Depende si eliges el sector adecuado. Empecé mi primer negocio cuando tenía 12 años. Compraba y vendía cromos de béisbol, sellos, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar dinero. Así que estaba metido en el negocio, pero trataba que no todos mis amigos lo supieran. ¿Cromos de béisbol? Sí, tarjetas, lo que fuera. Crecí en Pittsburgh, así que probablemente con menos de 12 años salía y compraba tarjetas de béisbol que coleccionaba. Las empaquetaba y decía, tienes garantizado un pirata de Pittsburgh en este paquete. Y cobraba tres veces más. Me instalaba en un banco del parque, en el municipio de Scott, donde crecí y hacía estas pequeñas ventas. Era genial. Hice dinero y aprendí más sobre negocios cuando tenía 9, 10 y 12 años que en cualquier otro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!